Música No daqui, da pisei, da caí, puxa No daqui, da pisei, da caí, puxa Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Música Música Peta, vaselha, lugar, puxa, adena, cintura Puxa, puxa, adena, lucta Puxa, adena, cintura Puxa, reta, em que é mais fácil do xa Tant, amas fácil do xa Vta, em que é mais fácil do xa Tant, amas fácil do xa Aman servants לפ Block Block Aman servants poke, would cooker Aman servants poke, would sniper Aman servants poke, would cooker Mohiti Mohiti Moiti Mokiti Tóquitos, tóquitos, moquitos, moquitos Luta aquí, da princesa, saca ahí Pucha, puxa caos, puxa caos, puxa caos Pucha, puxa caos, puxa caos Pucha, puxa, puxa caos Ela que bebe bem, é que chupa bem Ela que bebe bem, é que chupa bem Ela que bebe, ela que chupa Ela que bebe, ela que chupa Ela que bebe, ela que chupa dev m me 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 Esta es la gente, la gente, la gente es la ciudad ¡Chef, chef, 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 chef! ¡Pusha, donos, puxa, chef, pusha, donos, puxha! ¡Chef, chef, puxha! Esto aquí es toki. Esto aquí es danza. ¡Es mamá! Esto aquí es toki. Esto aquí es danza. ¡Es mamá! ¡Es aquí es top! ¡Es aquí es danza! ¡Es mamá! ¡Afro Cusulo! ¡Fro Cusulo!